hola compañeros del canario del cardenalito bueno una rareza esta semana mal por todos lados vale esto es una rareza mirar están los dos huevos juntos esto me la ha soltado una canaria estaban juntos juntos los he separado yo pero que veáis que están los dos juntos y me ha soltado una misma canaria es la forma del huevo ahí abajo esto es una rareza esto la primera cosa rara que me ha pasado esta semana bueno a ver os comento no todo es bueno hay cosas buenas hay cosas buenas como habéis visto en el anuncio que sí que tengo cardenalitos pero a ver os comento la pareja de cardenalitos esta que tenía aquí me nació el primer pollo y resulta que el animal la cara o sea la pájara empezó como a rehusar del nido o sea estaba iba el nido volaba para atrás veía el pájaro si va para atrás veía el pollito si va para atrás y así estuve sentado aquí al lado durante tres horas observándolo y al final que decidía las tres horas de y cambiárselo a la pareja de cifres que tenía tres huevos más más el pollito de ese por miedo a que rosara también a la de arriba del nido al final lo tengo ponérsela ni dada perdida completamente vale o sea ya la primera cagada mal la pájaro tenía mucha confianza en ella la pareja le daba mucho de comer y en definitiva se lo cambié de arriba y bueno si la verdad que me nacieron al final se lo conseguí meter y me salieron siete cardenalitos y un huevo que no me terminó de romper que ha pasado al final tan solo me he quedado con los con los cuatro de la jaula número 3 ahora veréis cómo están mirad qué mucho tiene mira cómo tiene el buche están brutales están anillados otra cagada también que aquí va a ser cagadas esta vez durante esta semana hemos tenido a ser de cagadas que me ha pasado que tenía las anillas del 2 y medio y resulta que cuando hoy he decidido para anillarlos no les sentaba los pájaros por miedo a que perder también esta apoyada se los sea anillado excesivamente tarde no estoy acostumbrado a poner las anillas del 2 y medio y ha aguantado hasta el quinto o sexto día cuando he visto que los pájaros estaban encañonados igual como los canarios y resulta que las anillas del 2 y medio no me han entrado en la en la en las patas de los animales entonces los he anillado como me da igual yo no voy a concurso los he anillado con anilla de canario que la anilla de canario sí que le ha entrado pero las del 2 y medio no les ha entrado otra cagada más señores la pareja de canarios que le puse los siete huevos de esta pareja y de esta otra pareja de los cifres me abortó justamente cuando faltaban dos días se levantó la canaria y ya no se quiso volver a tumbar y y ya no sé no se ha vuelto a tumbar y me abortó o sea todos los pollos muertos dentro de los huevos o sea que otro desastre otro desastre más señores la pareja de verduras resulta que me han puesto huevos pero la verdura se dedica a pedalear mucho no el macho la hembra que la ha observado dedica a pedalear mucho y me ha tirado tres huevos al suelo ha roto tres huevos le he conseguido sacar de momento dos y se sigue siendo mal o sea que el animal sigue ahí o no sé si es que la página rara o si es que va a poner vamos es me ha puesto demasiado huevos y pero bueno le he conseguido sacar dos cosa bonita los cardenalitos que están aquí otra cosa bonita son los cardenalitos también que me nacieron precisamente ayer estos tienen un día de vida que no tiene la pareja de rojos vemos que están empezando a escuchar esos dos huevos estoy viviendo lo que no están pisados nació otro pero ese otro se ha muerto esta tarde precisamente lo visto y estaba muerto o sea y esos dos huevos tienen pinta de momento se los voy a se los vamos a dejar pero bueno o sea que una semana una semana un poquito para mí mala bueno para mí mala no es mala a ver estamos viendo mirar aquí estamos viendo que ya tengo aquí una canaria echada con los pollitos pero no le puedo poner el cardenalito está así que esta es la hembra que me ha puesto el huevo ese raro bueno el que está pegado uno con otro uno pequeño como un otro que tiene dos huevos más los pollitos que han saltado y ha decidido de quitarle el nido y bueno y esto está aquí que también están 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 ya casi a punto de nacer que ya le he puesto a la hembra el otro nido pero esos están a punto también de saltar ya del nido bueno a punto de saltar están te quedarán cuatro o cinco días a ver no sé qué decir esta pájara me ha defraudado bastante porque ha sido una cosa muy rara lo que ha hecho que cuando nació el pollo iba para adelante para atrás aparte se adelantaron un día tenía que haber nacido el día 23 y nacieron el día 22 y la pájara empezaba como hacer cosas raras a otra de las cosas vuelvo a tener cuatro huevos de cardenalito de ésta en ésta me ha puesto yo el primer huevo en ésta me ha vuelto a poner otra vez el primer huevo y ahora el problema es cuál es el problema señores que no tengo pareja para poderle poner o sea que sí o sí o la van a tener que podemos sacar ellas adelante en las dos de aquí arriba y ésta no creo que éste intentaré me desear aquí y ahora voy a probar estas dos parejas a ver si son capaces ellos de sacar los huevos adelante o sea qué entre un poquito más me quedo sin una canarias con el huevo pegado he perdido tres carreras y tomás uno que no ha nacido son cuatro aquí otro que se va muerto y esos dos que no salen si ya son dos más los siete huevos de aquí o sea que esta semana ha sido un desastre por todos los lados la parte de positiva son los cuatro de cardenalito y estos dos de cardenalito ahora voy a decir una cosa que es lo que me está basando a mí de acuerdo un consejo hacia toda la gente que se quiere dedicar a criar pájaros o por su joven y quiere criar pájaros primer factor no metemos más parejas de las que realmente podéis atender bien esa es la primera en el sitio para poder tener sacar los pollos y ponerlas y la otra y la fundamental que es lo que me está pasando a mí pero yo voy a voy a seguir voy a seguir adelante es no demoralizarnos nunca vale es estoy un poco choc porque he perdido varios pájaros porque sean dos puestas con tres puestas pero desde el principio que había empezado este año iba todo como color de rosas y siempre aún alguna otra banqueta tenemos que tener o sea que señores yo voy a seguir adelante de momento son seis a veces salen esos dos esos cuatro yo creo que seguro que salen adelante y hay que no demoralizarnos y yo soy el primero yo soy el primero que desde ayer o antes de ayer que se me murió el el o sea hace dos días que se me murieron los dos pollo dos hermanos de allá arriba me hice bastante choque y sobre todo cuando vi que abortó esa esa canaria que abortó la que abortó el nido o sea ya fue un hecatombe total para mí por lo menos para mí por lo menos con las pocas parejitas que tengo que sea que que sea que algo decente para poder decidir para mí el año que viene ya que señores no meternos más pareja de las que podemos atender no demoralizarnos y yo soy el primero que me tengo que poner la regla y bueno ya he visto que tenemos por lo menos podemos decir que tenemos los seis primeros cardenalitos de este año que los he conseguido sacar y ya llevo unos 21 21 22 canarios ya cada seis años ya que tampoco está mal con ocho parejas que estoy trabajando con ellas yo creo que tampoco está mal y después la pareja de verduras que ya veremos a ver qué hago con los huevos a ver cuánto puedo mantener a ver si está pajareja me ponen me ponen huevecillos y puedo tenerlos de acuerdo compañeros un saludo perdonar que haya tardado tanto en poner el vídeo porque quería asegurarme de que aquellos pájaros subieran adelante me hubiera gustado ponerlo más al principio pero tenía el problema ese de que tiene mucho miedo de acuerdo señores un saludo y hasta el próximo vídeo a ver si más adelante sacamos algo mejor y más tranquilo no tan nervioso gracias